Señorita México, Karime Favela. Y vimos a Miss México, Silvia Solís. Edad, 20 años. Graduada de bachillerato. Sus pasatiempos favoritos son idiomas y la actuación. Mónica Monreal, 20 años, conductora de televisión. Miss México, Señorita Nelia María Ochoa. Su estatura, 1.71, sus medidas, 90, 60, 90. Y ahora vamos con Miss México, María del Socorro Fierro. Sus pasatiempos favoritos son nadar, hacer pesas y aeróbicos. Y en un futuro ambición a instalar su propia casa de modas.